Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Profiles International Realty enseñándote esta casita que cada día se hace más difícil conseguirla esta está en $44,900, tiene dos dormitorios, un baño, tiene 826 pies cuadrados y se está vendiendo ahora mismo, mira que chévere vamos a ver si se ve algo por dentro aquí estamos investiendo obviamente aquí vive una persona incapacitada porque tiene varias rampas para entrar esta casa se está vendiendo ahora mismo por $44,900, tiene dos dormitorios, un baño veo que no tiene área central, tiene el área de la ventana, a ver si se ve algo por aquí para que tengas una idea, esto aparentemente es un handyman special voy a hacerle un par de cositas, traté de llamar al realtor pero el hombre no, no lo pude conseguir aquí estoy yo por mi cuenta, a ver si podemos ver algo aquí todo este patio, me dijo el hombre que es hasta el árbol aquel, este patio sería tuyo mira que chévere, a ver si se ve algo ahí ok bueno familia si tienes preguntas acerca de esta casa o cualquier otra llámame 407-218-9834 soy Joe Rivera, Profiles International Realty, aquí para ayudar, que me da ganas ahí está, eso es todo este patio también, está incluido me imagino, hasta el árbol me dijo bueno familia, miren, que se ve algo acá hoy vamos a ver otras casas, además de aquí se ve a la frente, casi no te puedo enseñarles el techo se ve bien, vamos a ver está en una esquinita bien chévere bueno familia, si tienes preguntas, llámame, 407-218-9834, soy Joe Rivera, Profiles International Realty